Juro que esto no es relleno. Esta es la primera navidad que va a tener este canal. Realmente ha sido muy especial todo lo que he logrado gracias a todos ustedes que están oyendo esto. Muchas gracias por ver y por compartir conmigo. Gracias por sus comentarios también. Espero que todos y cada uno de ustedes tengan, si bien no los regalos que esperaban o deseaban, al menos muchos regalos y mucho amor por parte de sus familias. Pasen una muy hermosa navidad y un muy feliz año nuevo. O bueno, más bien, Warm Hearts Eve, porque pierdo credibilidad si no estoy dentro de personaje. En fin, muchas gracias a todos y espero que la pasen muy bien donde quiera que estén.